Hola amigos del timbrado y amigos del youtube Hoy vamos a hacer el truco de que el macho y la hembra para que piten los huevos Esta es la pareja que anteriormente no me fecundó el macho Primero tenemos que coger la rendita y separarlo Se separan, aquí la he puesto porque esta empezando la segunda puesta Los pájaros con yutes, mucho mejor que el pelo de algodón porque así no mata a las crías Ya me he pasado anteriormente Cogemos el ejemplar Y vemos que esta a punto de poner El truco consiste en dejarle estas plumas y quitárselas ¿Por qué? Porque el macho por aquí le da la cloaca a la hembra Se le quita toda esta zona de plumas ¿Para qué? Para que cuando copulen Pues le pueda inseminar tranquilamente Estamos la hembra que esta a punto de poner su primer huevo Y ahora cogemos el macho Aquí vemos el macho Que ya se lo he hecho Yo ya le he quitado la pluma Es para que vea el truco Le soplamos Y el truco Y el truco es en quitarle en el macho La zona del ano Las poquitas de plumas que tengamos ¿Para qué? Para dejar todas estas zonas Cuando inseminar el macho a la hembra Que lo coja bien Vemos que está muy ensalado Le dejamos toda la zona libre de plumitas Para que pueda inseminar fácilmente la hembra Y dejamos la pareja aquí tranquilamente Dejamos aquí la pareja tranquilamente Y que la hembra está a punto de poner el huevo Lo dejamos Y ya vemos que está inseminado A los seis días Siempre de incubación Vemos que está inseminado Si no Se cambian los huevos Y si es solo un huevo Y tiene otra pareja de De la misma De la misma incubación De la misma fecha de incubación Más o menos Un o dos días Se le puede poner otra página Para proveerse una puesta Muchas gracias amigos del timbrado Hasta luego